Hey, ¿qué tal gente linda? Soy Andrés Flores y para mí... ...no no soy policía. Bueno, y les cuento que estoy con un grupo de policías quienes nos van a prestar seguridad y acompañamiento a esta visita a los verdaderos protagonistas de la erradicación de cultivos ilícitos en el país. Todo un componente de seguridad fue entregado para la visita del señor ministro de Defensa para los señores generales, para acompañar a todo el equipo de erradicación de cultivos ilícitos en el país. Bueno, nos encontramos con el señor ministro de la Defensa Nacional. En especial a todos los hombres y mujeres de policía, en especial a la dirección antinarcóticos y a todos los policías que participaron en este año en el programa de erradicación. La policía le cumplió a Colombia, se ha comprometido con 60.000 hectáreas, erradicó 60.000 hectáreas. Contribuido a la incautación de coca a nivel nacional, 650 torredadas de coca incautadas, 7.600 laboratorios destruidos a nivel nacional. Es una contribución a salvar a la juventud, una demostración de los héroes que son todos los policías de Colombia. ¡Un saludo! ¡Feliz año! Un saludo muy cordial a todos los policías de Colombia. Ya se acercan las últimas horas del presente año. Un saludo muy cordial de fin de año, de un nuevo año en el 2022 de prosperidad. Y nuevamente, para aquellos que van a transitar de un lugar a otro, que van a llegar a sus seres queridos, van a llegar a sus lugares de descanso, mucha atención con el cumplimiento de las normas de tránsito. Es un honor ser policía, gracias a mi general. Una comunicación policial innovadora. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.